Bueno, vamos a conversar con el gerente general y jugador del equipo dominicano en el Clásico Mundial, Nelson Cruz. Nelson, en tu trayectoria como jugador en Grandes Ligas, ¿tú habías visto un equipo con tanto talento como el que presenta República Dominicana? En temporada regular no, esta vez es un juego de estrellas. El talento que tenemos es impresionante, nosotros como dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos con el equipo que hemos conformado y tenemos la responsabilidad y el peso que tenemos para llevar esa victoria a la República Dominicana. ¿El punto más fuerte que tú le notas al equipo dominicano? Bueno, yo creo que picheo, picheo, al final del día el picheo especialmente del bullpen. Tenemos unos buenos brazos ahí, lanzadores de élite encaran a cada uno de sus equipos. Yo creo que el picheo de relevo es el punto fuerte que tenemos. Superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José. Humano amiga de siempre. ¿Cómo divide la mente entre el gerente general y el jugador que tiene que tomar más tiempo para prepararse que esos muchachos porque ya Nelson no es un niño? No, ha sido un balance de varias cosas. Yo creo que enfocado primeramente en hacer las cosas correctas para que el equipo esté preparado. Y ya lo otro yo lo sé hacer, tan pronto empieza el juego yo soy un jugador más y me preparo como tal. Finalmente Nelson, ¿te ha tocado que te haga llamado el manager, te haga llamado uno de las partes técnicas a un jugador y tú ya le hayas devuelto la llamada y le tengas que decir no te levanté la llamada porque estaba bateando? No, no, no. Siempre no. He tratado de cuando estoy desempeñando mi trabajo, estar pendiente. Bueno, si estoy en el terreno de juego, practicando o jugando, pues esa es la única forma. Pero siempre estar pendiente de los movimientos y lo que está sucediendo con el equipo y los jugadores. ¿Te gustaría llevar el cargo a Grandes Ligas, a uno de los 30 equipos, ser gerente general en un futuro? No, yo estoy enfocado en esto por el momento. Gracias Nelson y suelto. Siempre.